Música Super buena Música 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 Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal pues aquí estamos en familia aquí hoy, estamos mi esposa está Héctor Marely, la esposa de Héctor y yo, vamos a ver que podemos agarrar para ustedes, estábamos tirando también la atarraya y cogimos una que otra lisa, así que vamos a ver que más hablo Música mire un erizo, ve ten cuidado, míralas ahí, están delante de ti para el claro esto, adelante ahora sí mira a las lisas adentro, ve ahora sí, pegate lisa, te lo estoy diciendo ajá amor, hay que buscar donde echar un puñado de lisa bueno, ahí están, dale suave, dale suave cuidado la piedra, dale suave por allá, por allá por allá, ahí está, ve vienen tres o cuatro mire, hay un robalo sacate un robalón ahí miren eso mire el robalón, miren miren eso miren eso sí no ok no, ninguna de esas ninguna mojarra y cayó en la arena vamos a soltar el robalo, enséñalo ahí está, caballero este no vale el primero no tiene medida y contarraya no se puede quedar ahí está, hay que soltarlo oye ahí va tres lisas tres lisitas para la casa que esto se los va a comer vamos a soltar el montón de erizo sí amor sí sí, esto por eso que está ahí ahí mismo ahí mismo lisa lisa vienen ahí que viene de todo miren esto qué buenas lisas tremendo tiro tienen unas lisas no sé si son mojarritas pero hay varios miren eso qué buenas lisas salieron tres lisas buenas hay mojarritas también hay que traerla las lisas nos las vamos a llevar ok hay que traerla la bolsa miren eso estas chopitas no las usamos quizás estas chicas sí más adelante sí en ese mismo claro y adelante a tu derecha ahí arriba de la boya ahí está buenísimo sí buenísimo la cojite ahí está ahí viene una lisita ¿eh? sí esas son buenísimas para comer también si no le cortamos en trozos y la usamos para carnadar también miren eso cómo salieron lisas ahí ahora menos wow el team te la llevaste mira se te fue una te la llevaste el team mira otra más un pinfish un pinfish miren eso ¿tienes mojarritas también? con una sola mojarrita dos voy a coger las mojarras para que no se muera miren eso amigos ¿ven? pura lisa estas se cortan en trozos estas fritas ¿es esto? sí es lo mejor que hay sí son mejores de comer que las grandes bueno recuerden que las lisas se pueden quedar hasta con 50 por pescador por día de ahí para adelante este y las cogió las cogió todita ahí las cogió todita yo vi ah tres o cuatro nada más hay como tres par de mojarras ahí aquí es donde está el tiro ya aquí salen lisita de mojarras yo pensé que había escogido más yo también casi que le cae arriba al loco sí salieron algunas amigas pégate para acá y buena mojarras cayó una por lo menos buena hay otra más enganchada ahí va salió y ya miren que buena lisa allí mismo amigos estáis viendo el agua ahí ahora sí creo tres ¿se te fue a una? ¿eh? se la agarró uy ¿por dónde? y hay un par de mojarritas ahí también yo veo como cuatro lisas hay hay que comer lisa y hay varias varias mojarras miren eso buenas visitas muy buenas ese esto está acabando vamos a hacerle zapra miren eso ahí ese es el tiro buscan las lisas y también salen mojarras salieron más mojarras que la otra vez ¿no? ¿cuántas hay? una dos tres por lo menos tres mojarras y estos pinfish medianito también aquí hay otro pinfish hueva si están hueva pescando lisas con atarraya pescando lisas ya se va llenando la bolsita esos son pinfish esos son chopitas para el agua está bueno para pescar afuera ajá a tu derecha esto ahí está ahí está ahí está yo veo aquí enredadas entre los plomos ahí también varias a ver eso cómo está wow sí, sí, sí cayeron varias ahí cayeron varias ahí hay algunas enredadas ahí hay algunas mojarritas ahora venimos para acá ahí mira que buena mojarras cayó aquí en el piso ya por aquí veo tres mojarras cuatro cinco están juntos con las lisas se está llegando ya a su destino pero no te pusiste de mala suerte porque vas en sentido contrario ahora vamos a ver si le caen algunas mojarritas es lo que salieron o no salieron sí, salieron como 560 de la pata hay dos 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 tamaño y ¿me dieron un besito en algo? esa le dieron su buena monstiza y ahí no salió mojarras Tira para el agua Voy a buscar mojarras Ahí en ese mismo claro Buenísimo Tira para el agua Si alguna mojarrita por ahí también siempre cae miren eso amigos esta bolsa ya está a reventarse yo creo que por ahí si salieron ahí no sé qué son esos pero salieron puras lisitas varias lisitas si ya vi una mojarrita dos mojarritas si no nos vamos al otro lado también hay varias si salieron varias ahí miren esto ¿quieren buenas mojarritas? ¿cuál tamaño? ¿este fue el tiro que más mojarritas? aunque más mojarritas dieron ¿ves? están para adelante entonces miren esto dame esas mojarras 4 mojarras 4 mojarras 4 mojarras